El extraño comportamiento de Ruth Núñez y Alejandro Touss para los rumores de crisis Los fans y admiradores de Ruth Núñez, 39 años, y Alejandro Touss, 41, una pareja que compartía mucho más que una profesión y un proyecto de vida, están alarmados La protagonista de Josebe y su marido formaban una de las parejas más unidas del mundo del espectáculo Y sorprendentemente, todos los indicios señalan que podrían existir nubarrones en su relación Ruth ha dejado de seguir a su esposo en las redes sociales desde hace algunos meses Él continúa incluyéndola en su lista de seguidos en Instagram, pero la última foto en la que puede vérseles juntos la colgó el pasado 16 de octubre de 2017 El mensaje que acompañaba la imagen rezaba Hace 11 años me crucé con una actriz que me dejó con la boca abierta y gracias a vuestro cariño volamos muy, muy, muy y alto 11 años después arroba nunezupión bajo me sigue dejando sorprendido cada vez que encarna un personaje Alejandro no solo quería felicitar a su mujer, sino también al equipo que hizo posible Yo soy Bea, que volvía a emitirse en Divinity Un texto muy profesional y tal vez algo frío, tratándose de una pareja Con su compañera Elena Gadel, 35, ex concursante de OTT 2002, sin ir más lejos, se muestra más tierno Ambos comparten cartelera en cabaret, el musical, con el que ha estado de gira por toda España, a la que dedica estas palabras tan cariñosas Amo a este ser, feliz cumpleaños Teresa Barca. Nada que objetar Precisamente en noviembre Ruth fue a ver a actuar a Jaena su chico a quien da la réplica Teresa con el mismo personaje que interpretaba Liz Abinelli, 72 Desde entonces muchas son las fotos que han desaparecido de Alejandro en el Facebook de Ruth, y viceversa El cantante se hace actualmente muchos retratos solo Cuentan que no estuvo en el cumpleaños de su mujer, tal vez por motivos de trabajo Y que ha borrado todos los comentarios de las fans que le preguntan si están separados, y también ha bloqueado la posibilidad de comentar las fotos Jaleo se ha puesto en contacto con el manager de Ruth Núñez, muy amigo tanto de Alejandro como de su esposa, quien no ha querido confirmar ni desmentir los rumores alegando que desconoce los detalles de la vida privada de su representada, a quien le hemos brindado la oportunidad de hablar al respecto No ha mostrado ningún interés en aclarar nada El hecho de permanecer separados por motivos de trabajo puede haber erosionado una relación que parecía idílica Estas navidades ella estuvo en la playa de Nerja y él en Barcelona Se conocieron hace 11 años, y contrajeron matrimonio en el 2016 con una boda celebrada en Colombia en la más estricta intimidad El amor surgió entre ambos durante el rodaje de Yo soy Bea Fue un fechazo en toda regla al calor de los focos, y no fue la única vez que formaron parte del mismo reparto Lo mejor que me puede pasar es trabajar con mi mujer, confesaba en una entrevista En teatro trabajaron en la pausa de Mediodía, de Ney Labute, dirigida por José Troncoso, así como en Romeo y Julieta de Williams Aquespeare, a las órdenes de Wilken El tiempo dirá si Alejandro, considerado, junto a su hermano gemelo Ángel, como uno de los hombres más atractivos de nuestro país, sigue siendo el único Romeo en la vida de Ruth ¡Gracias!